mira gracias por su llamada de su opinión porque tú crees en el izardo que él está cambiando el método ya que tiene tres meses en eso porque no está cambiando bueno todo va evolucionando además santiago siempre le ha metido contenido bueno lo que pasa que es el público neto flow yo he visto programas ya donde llevan a por eso se llevan a este rico y un millón lamentablemente debemos llevar al cherry porque cherry y lo que es un loco no entiende pero no pero es malo para la sociedad pero debemos aportar no comemos pero debemos aportar yo también no apuesta lo negativo aquí no estamos diciendo que no me la mandan a mí porque yo no soy nadie todavía comparado con santiago porque ahora deja que yo explote como tanto los ojos porque ese es el problema de este país que todo el mundo quiere hacer lo que él quiera y eso no es así los seguidores sin comer y caco yuca de alofoque lo quieren idolatrar que es el que sabe y no es así porque tú crees que él tiene tres meses cambiando la temática que ya no lleva a todo el mundo que no le siguió el coron a dilo baby que esto que lo otro hasta roche ha cambiado tú entiendes porque tú debes aportar no estamos diciendo que no pero él debe aportar a la sociedad como un máximo ejemplo que alofoque un ejemplo aquí claro dos años de un año tú lo señales sabe quién alofoque tú entiendes porque él se ha dado grande gracias a su esfuerzo que siempre estuvo ahí manteniéndose y siempre conocemos pero debemos porque ya va un deterioro total la juventud en un deterioro demasiado grande ya tú yo que estamos aquí delante de una cámara debemos ir corrigiendo ir guiando la gente por donde va eso es lo que yo quiero que tú entiendas y a él no se le obligó a él se le invitó a que si fuera el presidente que le dice de antiago para acá para el palacio al palacio con carlos durán dice que no va de una vez lo que le explicó que fue que fue una alta sin 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 que yo voy a decir aquí ya para cerrar el tema lo que para él santa humanidad mamá de él tiene fuerza para él para que tuve el ego que tiene en venezuela existe más de 200 youtube que no pero para otro país porque ahora que tú tienes con que se siga lo que estoy explicando es que no es que no pueden no pueden quitar canales de youtube a eso lo que yo te dije pero discutiendo voy a explicar soy el primero que te encontraba todo yo empecé la política el primero que empezó la política aquí en contra de den boi de la mala palabra fui yo aquí pues está ahí el comentario yo fui el primero mire para cerrar ya el tema miren no más en el tema tampoco pero pero la gente quiere hablar de villalona la gente quiero opinar pero en ese porque yo necesito explicarle algo pero bueno la llamada buenas hello hello a la gorra sí hello una pregunta al nombre de la gorra se puede hacer adelante yo quiero que me digan qué grado de educación la república dominicana en los de los países latinos hablando solamente de los latinos solamente nosotros estamos hablando de la población está amigo vea por donde le presidente por la gente está destruido su mente está destruido como persona como él no me enfoque a mí están hablando con él su mentira vale están hablando con él su mentira para indicarle una cuestión miren en eeuu se le dio una multa enorme a facebook se le dio una multa enorme desde los eeuu el gobierno de eeuu de una multa enorme a facebook por la desinformación lo mismo que están diciendo a tiktok no se puede cerrar facebook porque ya fue una red grandísima que está ya tú sabes pero se le impuso una multa muy fuerte que marzo que debió de pagar entonces mira los estados si tienen la potestad no de cerrar youtube porque ya soy a un youtube una red demasiado grande pero si autorizar la youtube a que cierre un canal autorizarle a youtube a quien a youtube nadie ha dicho tú loco viejo yo puedo hacerlo y quien ha dicho que no a nosotros podemos no sólo el gobierno nosotros podemos hacerlo como tumbando cuenta como a como porque hay una opción en youtube y en todas las redes sociales de dice eso no es así claro que como que no es así eso no así que hay que enviar que manden que a youtube que reporta no sólo el gobierno usted mismo tiene la opción de reportar en la cuenta a los medios a los poques a los que crees que hay no le ponen diarios sin cuenta el candado porque youtube una computadora tiene pero el gobierno le manda el gobierno lo cierra y punto exacto ya no que estudia que no el gobierno no lo manda será el gobierno ha sido bien habla con youtube yo a esa gente lo voy a tumbar youtube eso no es así el estado dominicano le manda mire santiago matías no puede sacar eso porque está bajo investigación y tiene este casco y tiene que aportar la prueba para eso y tiene que aportar la prueba para eso porque santiago matías por eso mire está dominicano si viese inteligencia mire esta persona está siendo investigada y no queremos ningún acceso que él tenga y dios también diga pero está pidiendo permiso santiago no a los dueños y que va a ser youtube cuando la presidencia que te manda comprueba y santiago puede apelar no son abogados pero está cerrado me está apelando pero de verdad porque porque yo monetizo tengo un fuego monetizado y a mí me ha mandado email a censurarme por cuatro meses y cuando me mandan el papel yo solo devuelvo para atrás diciéndole que no tienen que censurarme por cuatro meses porque yo puedo censurar la parte donde mencionan machete donde mencionan cuchillo donde mencionan sangre y que hacen ok y me responden para atrás porque el facebook está actualizando lo que es su contenido y que te lleva a que te suspenden a que te lo ponen en mute la monetización hablando de países y ellos están poniendo el ejemplo porque santiago matías no puede poner el ejemplo por ellos lo que tienen que hacer que estamos mandarle tumbar gana el canal santiago si es verdad entonces ya no porque 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 esa es porque él está cooperando con eso porque eso pero él está cooperando eso es lo que estaría buscando santiago matías a buscar que le se recana para venderse de víctimas y decirle que el gobierno lo está censurando y eso no puede ser en mira aquí youtube y todos en todos los países youtube está hablando con los gobiernos para que actualizar la política que tiene youtube en esos países y recuerda que aquí hay un gran movimiento de para reformar la ley 61 32 que lo hablamos en estos días de la ley de difusión de pensamiento y todo eso para incluir todo eso de la tecnología digital youtube todo eso en esa nueva ley porque la ley de nosotros está muy desactualizada hay que decirlo entonces esto es santiago matías santiago matías debió coger los chiles no debe no es que él no va con el chile porque eso le va a decir no decidir que que no que yo me voy a rebajar a nivel hermano si el gobierno dominicano le envía un papel con el sello de una institución del estado y más del ministerio y de la comisión de espectáculos públicos tranquilo coja los chiles y vaya el miércoles que usted no sabe de qué van a hablar no predisponga no se puede ver la foto de santiago matías con el ministro de cultura la ministra que me la ministra que me le agro germán con el viceministro también así ve él no es un loco está creando un sonido para que todo el mundo se ponga activo con eso y el miércoles el huevo el viernes sale la foto ahí te la voy a poner aquí para que tú veas como que se vaya él puede ir a hacer lo que quieras entonces tú que eres una juventud y todo el mundo te sigue a ti no apuesta a lo negativo no yo no yo no estoy hablando nada negativo yo simplemente le estoy hablando de lo que ustedes me estaban llevando en contra de que el gobierno puede tomar youtube él estamos de acuerdo de que él tiene que ir y que tampoco puede ser de esa manera lo que estamos es que usted lo quieren poner como que es obligado y porque no puede un motivo de que no pueda en caso de que no no quiera ir el estado tiene la obligación de intimidarlo a una llamada vía un algo así eso es lo que yo estoy discutiendo con un llamado nadie se le puede negar legalmente está llamando la gente me dice aquí habla eso lo que 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 la llamada que opina la gente sobre a los focos no quiere ir a la reunión pero tiene que enviar un representante si él no quiere ir obligatoriamente es una empresa muy grande porque ese es el problema por eso fue que yo digo la palabra obligatoria no es obligado él tiene que ir es importante que vaya pero no es obligado no es obligado pero también obligado es por eso que yo te digo tiene la palabra obligado bueno dios mío pero no obligado hello y adelante los sondeos de la política hermano se me quedaste ahí y cuál fue el primer presidente constitucional de la república y tú que te gusta la política pero llevan mira mira tenemos la temática con lo que ya ve mira si no es algo malo y él quiere aportar al beneficio del país de la juventud puede mandar a alguien si él no quiere porque no obligado que él vaya tampoco porque yo no he dicho que no pero es lo que estamos diciendo yo no lo que estamos diciendo si él no va si él no va tiene que mandar a alguien usted no está diciendo usted está mencionando la palabra obligado hace rato el primer presidente Joe Washington y después Donald Trump en 45 activo, ridículo aquí 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 lo que estamos diciendo dime un motivo por el cual él no puede ir no no me deja ni hablar porque estoy no si él no quiere ir no obligado es importante mera mera para la gente porque no se dejen confundir yo no estoy diciendo él él debería de ir fue mala vez de reaccionar así pero no es obligado es si él quiere y él no quiere ir dice el pinto que por fin tiene una utilidad que en el programa que nos informa que si que si él no quiere ir pues espectáculo público bailo o sea que como quiera esa reunión va a hacer si espectáculo público va lo foco que que quien tiene la razón ya vamos a esperar con que con que de que si no le dio la gana de ir y ellos tuvieron que ya están cumpliendo con su ellos y ahora no va a vacunarte bueno salud pública vaya a tu casa así pero 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 que el cudo va a poner que que pero va a poner ahora cuando ellos vayan no sé tú debes saber que eres llegado el número uno es que yo no estoy discutiendo eso yo lo estoy discutiendo de que ustedes me quieren poner como que es obligado como dijo un motivo porque por el cual no puede ser obligado bueno él no tiene que él no tiene que ver con los medios públicos le hace yo tú te equivocamos tú te equivocamos con youtube manito tú tienes que predicar con el ejemplo que tú vas subiendo una persona que llamó a lo foco que es una empresa que está aquí en república dominicana y que factura que en república dominicana cuando tú haces una cuenta de youtube tú tienes que poner que tú hace aquí en dominicana no sé qué hace youtube youtube actualiza sus políticas con las políticas dominicanas que eso lo que está haciendo para mí desde mi punto de vista espectáculos públicos otra cosa la gente criticando no que el espectáculo público porque alvarito no la cierra óyeme no se puede criticar el espectáculo público cuando estaba en funcional que no hacía nada en ese tiempo de alvarito que no hacía nada y decía de todo con este tiempo de ahora que el espectáculo público está haciendo por lo menos un sonido con ojalá yo que me siten ellos a mí a la capital el ministerio de cultura porque ahí yo me siento importante ellos saben que yo existo en este mundo no entiendes lo que yo quiero como lo está haciendo porque lo está haciendo demasiado bien santiago matías está dando un giro 360 grados con su contenido bienvenido bienvenido